oh yeah welcome to the channel bienvenidos al canal today vamos a estrenar el rallycross con el volkswagen beatle a escucharme eso sí tío iros al garaje y en el driving time ponerla un crpm limit a 7000 revoluciones tío están 6.500 como como en el garaje driver train y la primera casilla que hay ponerlo a 7000 y eso son las revoluciones pero y para qué quieres que el para que por vivirlo más que tienen más revoluciones el coche tío bueno 500 no mil 500 revoluciones más a 7000 pero que tiene un poco más de patada el coche qué tecnicidades tío estáis hechos más pro del rallycross ya vaya y que en bloc vamos hoy estamos con los chicos de de rincon racing team daniel antequera arturo anro y sergio vicente 556 si flipa logo a ver entonces dónde está lo de la revolución el driver train es el límite de las revoluciones está limitado a 7000 billetas pues chulo limitado a 7000 no romperás el motor así y combustible 22 17 me parece dicho cuánto combustible ha dicho de serie trae más trae 29 alguien ha hecho tiempo bueno yo no sé si cambia la temperatura pero yo tengo un 356 hostias 20 litros pedro cuánto cuánta la temperatura cabrón estoy a 2 segundos estoy tengo un 36 claro pero yo no sabía qué temperatura es no lo sé cuánta cuánta ahora 28 32 ya ves 38 tengo yo 32 y cuánto combustible me has dicho 22 20 20 28 litros menos que de serie de serie de cuánto trae si trae 22 con algo 28 28 hombre tío dale a ir a su insetazo y dale a cargar ya me las tomo 22 con 7 ah amigo pues si yo lo tenía con 28 porque lo habrías cambiado no no creo que no entonces tú lo dejas ahí si en 20 y le quitas 2 litros no no 20 20 ya está ah bueno si le quito los 2 litros ya está toma por tudo que si le quieres quitar más quitarle más yo le he puesto le he puesto antes 10 y me he quedado tirado al principio antes de empezar la última vuelta o sea que con 15 litros yo creo que 10 lo voy a meter aquí lo voy a meter aquí a ver por todo lo voy a meter aquí a ver por todo lo voy a meter aquí a ver por todo a ver por todo con 17 oh no que hostia me he dado a ver 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 pero este coche si lo he metido yo en circuitos normales es la hostia super divertido va a dar mucho juego este coche si me aparece aquí ver un video de el equipo con el fiesta en notsfield pero no 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 ha entrado a ver pero por la carátula aparecía eso pero creo si está muy pago eso vale vale que depende del SR de K1 ¿no? va emparejada la gente ahora o como ay sabéis lo que voy a hacer que ahora me he acordado voy a felicitar ya que estoy haciendo el video vamos a felicitar a un chico que me ha fe que me lo he cruzado en una en una hostia y me ha saludado porque es suscriptor del canal venga hola buenas noches hombre welcome to the channel no es en en irracin es marco antonio 2 es su su idea de irracin pues nada marco saludo marco aquí nada más que risas felicidades y las conducciones no ha tocado ninguno de vosotros yo lo he tocado no joda es que es imposible es que son 500 personas es tantísimo y yo no me echa ninguna pues nada tigres desperdigados por ahí sí tío sí oye la escofina ¿dónde está? porque eso de las llantas azules es verdad macho macarra coche naranja y llantas azules en la en Le Mans cálate estoy solito también pues yo todavía no he entrado yo esta mañana salí salí primero y nada no me sirvió de nada el circuito no ha hecho ninguna oficina es verdad que todas las oficiales que he hecho al final le he acabado en la final pero pues no me ha tocado con nadie 1300 de soft oh yeah a ver el mío soft soft ah 1350 ¿qué tiempos hay por ahí? en la mía están haciendo 36 35 dos aquí con 38 y 35 tres es mejor y 35 es mejor con 38 también yo tengo la gasolina puesta en nueve línea con la cual una fiesta tío menos suerte señores dándole de ahí Igualmente fuerte Venga, suerte Suerte Madre mía, ha hecho 37-2 Yo no sé si voy a llegar a la final Pues nada, a darle ¿Ya has porrido aquí, tío, Pedro? Sí, esta mañana Hice la pole, pero... Pero no me sirvió de nada En la carrera me llevaron puesto Vale, pues ya Me la bajaré Empiezo bien, igual yo también Antes de saltar Oye, esto es un gafe Yo me acabo de estampar también No me sirvió, porque no me sirvió Bueno. Oh, qué mal, tú. Solo me ha contado una vuelta. Ah, tío, voy a entrar a la Joker Lab. Madre mía. Eh, púchame, pues yo tampoco he hecho Joker Lab aquí. Está a la derecha. Está a la derecha. Antes de la entrada a meta. Ah, vale, ya la meta. Ah, vale, 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 sí. Vale. Tener cuidado de la salida, la línea blanca no la paje y cero. ¿No se puede pisar? No, no, no. Ah, vale. Séptimo, tío. Está bien, ¿no? ¿Y se puede hacer en cualquier momento la Joker Lab? Sí, sí. Eh, sí. Menos en la salida. Yo no voy a salir a la local. Coño, cuarto. En la salida no se puede hacer, ¿eh? Ok. Yo hice un 35-7, estoy segundo. Séptimo, séptimo. A ver. Entonces, señores, ¿esto cómo va? Eh, ¿somos nueve juntos en la sala? Catorce. Catorce. Dos mangas. Eh, dos mangas, siete y siete. Sí, los impares contra los... O sea, al correr los impares juntos y los pares juntos. La primera manga los impares y la segunda manga los pares. Ahí, por lo que ve, tío, no hay de consolación, tío. Yo la he perdido antes. La de la carrera de antes, tío. Y si me lo pones, es G1, G2 y... ¿Y con... ¿Consolación? Sí. ¿Te lo pones? Sí. A mí no. ¿Es catorce coches? Sí, sí. Yo juro. No, pero... No, pero... Parrazo, ¿sí? Sí, sí, aquí se vale todo, ¿eh? Aquí no hay límite de incidentes ni nada. Hombre, por cero sí, casi todo. Tiene que ser muy bien este toque para que te cuente, pero... No, 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 ya no cuenta nada. Ah, no cuenta. No, no. Es que ni los tontos. Que el interior le tiene que contar por dos, no... Uy, salgo en la primera manga. Quinto salgo. Bueno, pues yo he salido... He hecho cuarto. Soy par, así que salgo en las... Yo he salido sin gasolina, tío. Yo he liado ahí. Fijare. ¿Usáis el freno a mano? Yo a veces... Antes de... En el... En la... En el asfalto... Donde están los muros, ahí... Le puedo dar un toquecito a veces. Uy, qué miedo. Yo sí lo uso también en el asfalto. Sí. ¿Poréis la primera todos? No, yo no. No, yo la segunda. Ah, la podemos ver, qué bueno. Email, forward. No, vea cómo he salido, tú. Qué bueno, tío. He salido segundo. ¿Dónde va, eh? ¿Dónde va, eh? Green, green, green. ¿Dónde va, eh? Uf, madre mía, tío. Qué toques se dan aquí, eh. No, 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 no. Oye, es verdad, no hay ni un Ford. Qué raro. Hombre, si está gratis, ¿para qué te lo va a comprar? Pero, perdona, yo he visto aquí mucho Ford, eh, también. Yo, yo, me han sacado... Ahora han sido de la negra. Por salir de manera peligrosa de la Joker Lab. ¿De ahí? Porque haces a la línea blanca, ya lo dije. Te restan 10 segundos, al final. Lo suman, ¿no? O sea, te suman, vamos. Así que al que vaya detrás tuyo le tienes que sacar más de 10 segundos. Sí, pues va a sacar más. Bueno, cuando el primero haga 5 vueltas, se acaba, eh. ¿Qué hostia me acabo de dar? Ah. ¿Pero si no estás corriendo? No, no, con el pie. Cuidado, es tu mal. Ah. Qué mal estoy corriendo, tío. O sea, no es una mal quejada de Consolación, ¿sabes? Consolación, si quedas primero o segundo, pasas a la final. O sea, de los 7 que corréis cada manga, ¿cuántos pasan a la final? 4. 4. ¿Y los otros 3 que... No, por lo menos, algo es algo. Bueno, pues yo la mía... Está a punto de entrar el primero a hacer la quinta vuelta, o sea que ya... Casi que estoy para correr. Es un poco mejor en controlar el port, pero es aún más frágil que el Beto, así que... Yo no voy a ir aquí afuera. ¿Dónde está la de Consolación? Hay que cuidar de ahí. Porque hay que ir a tercero, pero tengo los 10 segundos. Ah. O no, o no. ¿El quinto dónde está? ¿Qué pasa? El quinto le sacó una vuelta, tío. Es como esa luna, esa luna en el púnel, es como, es especialmente difícil. Si lo tocas con cualquier parte de tu carro, solo... ¿Pero es que no sé dónde está la línea blanca esa, tío? Tú no, pégate a la derecha, ¿sabes? Joder, y cuando he salido digo, coño, ¿qué viene salido, tío? Y me sale la bandera negra, loco. Puedo repetirlo, a ver exactamente lo que he hecho para... Pues nada, nos toca. Creo que no tengo ningún brechón. Recuerda tomar el Joker. Recuerda que no puedes tomar el Joker antes de tu primera vez que termine. Ah, vale, sí, ya sé lo que es. Vale, vale. Vale, vale, vale. ¿No ha salido? ¿Qué pone la segunda fila? Se dónde debería ir. ¿Por qué? Estoy un alien ¿Quién está yo primero? ¿Qué cago de eso? Fíjate el nivel que van aquí para que haya yo primero ¡Hala! Me salí ¡Qué hostia me acabo de dar! ¡Qué hostia me acabo de dar! ¡Dorita! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Estás en la primera! No puedo comenzar a romper el coche ¡Maldita! ¡Vamos a tocar la consolación ahora! Si quieres primero o segundo, vamos a la consolación Me he confundido del circuito, tío Me he ido con otro lado Bueno, voy a con otro Está tan flipa que va primero Pero no sé cómo se hace, tío Porque estaba tan emocionado el lado primero Que me he ido de recta en una fuma, tío Confundido y a tomar fuma Te voy a decir una cosa, Arturo Anro Siempre que estás conmigo, gano Acabo de ganar Sí Vas a pagar dinero y voy a estar en todas tus carreras Acabo de ganar en directo ¿Cómo hacéis la salida? Yo con embrague ¿Lo sueltas entero o lo aguantas un poco? Sí, lo suelto a tope Antes he salido como un tapón, tío He estado en la segunda fila Y me he metido entre medio de dos De los que estaban en la primera Green, green, green Pues el último Me parece He tenido daño de atrás de la rueda No se veía, ¿vale? Ok Ok Ha, es un lado Tenemos tres coches, nada más Pues de tres, no tienes más fácil para meterte Seguro que sois tres A ver si hay detrás tres, ¿no? Ya me he hostiao Seguro que no hay Vital Me he hostia y Con ella Ah, esto es una mierda Me piro Un paquete que soy Es un problema Sí, con el carrerón que se acaba de hacer Y dice que es un paquete, ¿sabes? El ladra y parade con el GTF Bueno, más que carrerones Que los llamaban Se mataban Pero había que esquivarlo Que tú te has hecho un par de esquivadas Y yo también me he hecho una que Cuidado Hay que entrenar mucho a esto de la tierra Ha parecido muy difícil Es que en la tierra hay que ir muy suave No puedes acelerarlo Se pierde tiempo Tienes que ir como si fueras de espacio Bueno gente, pasadlo bien Venga Chao 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 Bueno, primero a 10 segundos del segundo Ole Vamos a traer la final entonces Chau 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 Suerte. Venga, a mi no empieza todavía. La mía le quedara poco. ¡Gracias! Estoy viendo el JRT. Gasta un litro coma dos por vuelta, tío. Pues... con quince litros entonces te hace ver. Entonces con quince litros, ¿no? Más o menos. Creo que tengo diecisiete puestos. Siete con tres. Uf, allá voy. Uf, salgo adelante y en medio. Uf, qué mal. ¡Suerte! Recuerda que no puedes hacer el JRT antes de la primera vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Has 10 horas para ir! ¡Gracias! 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 La velocidad es de convenient Draws. Ya你要 stop the right y toma la rueda pero no no DONÁS. Lecce es. la vida y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí es que es muy habitual el contacto. Gracias por ver el video. No sé si se me ha ido el coche, si me han dado. Ahora mismo no lo tengo claro. Es una pena. Ahora, al final quedaré el último. O casi el último, vamos. No sé a ver cuántos somos. Bueno, si somos 14, ni tan mal. Octavo. A ver, me queda el último. Ojo que luego me sumarán 30 segundos. Vaya carrerón, tomo al segundo. Llevo el volante torcido. Vale. 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 Y bueno. Ya está la última vuelta, ya. Joder, aquí en la primera vuelta me he pegado Por todos lados Unos trampos Acabado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Séptimo, tío Vamos a ver esos trompitos Yo en la primera curva me han llevado a puesto Saliendo segundo, tío Por todos lados me han pegado en la primera curva Una rueda de atrás Ya, ya, es que se joden cosas Y perdía constantemente el coche de atrás O sea que iba trompeando Y ahora estoy viendo la replay y se ve la rueda de atrás izquierda Doblada, vamos, pa' dentro Pues mira, fíjate que al final séptimo ni tan mal Sí, 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 igual Pero tú tampoco Séptimo Séptimo Claro, en una segundo y en otra séptimo Y en la cual y segundo, tío O sea, primero Cuál y segundo Ah, qué rabia, tío A ver, voy a ver qué me ha pasado Tío La... 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 Pero no van de cambiar Sí, claro Me toca a Yowar Vamos a ver qué ha pasado Pues esto es un oval, tío ¿Estás viendo el dibujo? Pero igual como el de esto Pero el negro es el... Es el circuito Lo negro es el circuito Tía, rabia, tío Es verdad, tío Prácticamente es un oval, tú Sí Fíjate el coche negro, ahí Ese que me lleva Ese no me mola ya Bueno, señores Chao, chaito Yo también le tiro Ya no nos veremos O descansar Hasta mañana Venga Venga, Pedro Chao, chao Hasta mañana Fijaos Qué mala suerte El coche negro Llega Pasadísimo Y me da Y ya Pum También la mala suerte De que estaba Bueno ¿Qué vamos a hacer? Bueno Pues Oh yeah Rumble on Esto ha sido todo En el Rally 2 Sobre todo Darle al like Suscribirse Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima